qué tal usuarios de el canal de divagando a través del tiempo el dss de los relojes te presenta esta pieza un raymond wheel geneveve automático switch made instantero lateral al 6 este es el instantero lateral de reloj calendario al 3 si en posición de el número 3 números romanos esfera negra o lo que es lo mismo carátula negra caja de acero de aquí a acá mide 37 milímetros y de aquí a cambio de 45 milímetros o sea es grande su corona es de acero con su quinto adecuado automático ahí vemos su movimiento 27 joyas vemos también hay su función de cómo oscila el volante colección don giovanni 30 metros de profundidad modelo 2875 su número de serie automático rectangular con pernos fáciles de desprender de la caja ahí lo vemos su hebilla de acero su correa don giovanni en piel café y pues es un reloj semi nuevo por eso un poquito de desgaste en la correa prácticamente pero no es mucho es un reloj grande es un reloj de vestir que se impone 2875 modelo de referencia raymond will don giovanni en este también existe en cronos y es más grande y precioso son una calidad de relojes muy bonitos pocas veces presentar el raymond will porque no es una línea que para mí sea comercial más sin embargo me gusta mucho entonces en esta ocasión te presento don giovanni 30 metros edición y nb y nb la certificación de geneva de la patente de raymond will de calidad de precisión y demás dale like comparte suscríbete el dss de los relojes te saluda sabadito ya 14 de enero del 2023 chulada de reloj carajo es grande y humo un saludo un saludo un saludo un saludo y damages y un saludo y